La devastación forestal, natural, de los pasajes prístinos que tenemos acá es la llegada e introducción del castor. Es un animal que este no es su hábitat, lamentablemente. Este dique genera la inundación del bosque de ribera. Y es nuestro desafío, digamos, el que parrillar se esté controlando siempre para que no puedan seguir hacia el norte. La ley de caso establece que el castor puede ser cazado con armas de fuego. The people don't like this job. Gracias.